La medicina estuvo siempre en mi vida. Mi padre era médico, de esos de antes, el doctor que, en determinado momento del día, agarraba el auto y empezaba con la ronda de visitas a sus pacientes. Muchas veces yo lo acompañaba. Tendría unos seis años aproximadamente, pero todavía recuerdo con mucha nitidez esa experiencia. Me encantaba ir con él. Era una época gloriosa en la consideración con que se trataba a los médicos, en lo que representaban su figura y su palabra. Pero, a la vez, el trato médico-paciente era más cercano. Había tiempo para conversar, para conocerse. En aquel momento, mi padre se dedicaba a la pediatría, pero no se ocupaba solo de sus pequeños pacientes, sino que conocía a los padres, la casa donde vivían, los hábitos, el contexto social, y conversaba con todos ellos. Era exactamente lo que hoy se conoce como médico de familia, especialidad que eligió mi hijo Joaquín y que le dio el nombre a mi programa de televisión en Canal 9. Familia de médicos y médicos de familia. Ese es el camino que elegí cuando di el paso a los medios de comunicación. Pero vamos de a poco. Traigo al presente esas visitas de mi padre no tanto por nostalgia, sino como fuente de inspiración. Es verdad que la vida es más vertiginosa hoy, especialmente en las grandes ciudades. También es indudable que el ejercicio de la medicina cambió y la demanda actual es abrumadora. Lista de espera para conseguir turno en el consultorio en los hospitales, para hacerse estudios y un montón de etcéteras. El médico ya no puede ir casa por casa para chequear cómo evolucionan sus pacientes. Ya no lo esperan con la pañoleta y el recipiente con agua tibia para que se lave las manos antes de la revisación. Y parece que tampoco hay tiempo para conversar. Entonces, ¿nos resignamos? Por supuesto que no. Tenemos otras herramientas para recuperar esa cercanía. La radio, la tele, las redes, los libros. No es exactamente lo mismo, pero funciona. Con la ventaja, además, de que es algo que les llega a todos. Una confesión. No te imaginas lo que me costó decidirme entrar en los medios. Había un mandato muy fuerte en el ámbito médico-académico de no incursionar en esa esfera. El médico que aparecía por televisión era mal visto y muy criticado. Cuando tomé la decisión de participar en la radio y después en la tele, tuve muchos reparos y varias conversaciones eternas con mi familia para debatir sobre el riesgo que supondría para mi reputación. Es que la cuestión académica también está muy arraigada en los Tarta. Somos todos fanáticos de la uva, bichos de hospital y apasionados por nuestras especialidades. Mi padre, después de dedicarse a la pediatría, se especializó en nutrición. Era dietólogo y trabajaba en el Instituto de la Nutrición. También daba clases en la Escuela de Nutrición del Hospital de Clínicas. En cuanto a mí, me especialicé en cardiología. Durante muchos años presidí la Fundación Cardiológica Argentina. Soy miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología y durante 20 años fui jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Calidad de Vida del Hospital Churruca. ¿Qué iban a pensar mis colegas si me veían en la televisión? De todas maneras, me animé. Soy curioso por naturaleza y me gustan los desafíos. La idea de multiplicar un mensaje saludable, de mostrar hasta qué punto es posible incorporar hábitos beneficiosos, pudo más que mis reparos. Así que empecé a hacer radio, después televisión, y descubrí la maravilla de poder amplificar contenido sobre salud y hacerlo llegar hasta el último rincón del país. Con las redes, desbloqueamos otro nivel, ¿no? Llegamos a donde sea. Y el ámbito médico-académico es más flexible en la actualidad.